Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué que? ¡Mire! Vámonos, ven, sacando el moto allá. Sacando el moto, acuérdate. ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! Yo tu premiso, no sé, que no hay problema. A ver, no está muy bien. Donde quieres, no hay problema. Yo tu permiso, ven. ¡Ah, yo sé! No hay problema. No, pero no, porque ella me dio permiso. ¡Vamos, vamos! No, pero solo con ustedes ahorita ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, se van los motores! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, se van! ¡Vamos, se van! ¡Vamos, se van! ¡Vamos, se van! ¡Vamos, se van los motores! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, te van los motores! ¡Vamos, entonces! ¡La flauta R! ¡La flauta R! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al motor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mis niños! ¡Vamos los motores! ¡Compáitalos! 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 ¡Hompáitalos! ¡Interveyente! ¡Correcto! ¡Hompáitalos! ¡Vamos! ¡Vamos! multipel! ¡Vamos! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Vete a cambiar el primer! ¡Vale a High Ros! ¡ BHUH! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos mi gente, vámonos mi gente! ¡Andale! ¡Vamos! ¡Pamelo a mi gente! Oye, el puente de esta! Mira y coge baja. Deja ese pa' anda en el puente. Dime algo, en este poca aquí algo. No entiendo que no me gusta baile así. Con el poder de Dios vamos a coronar, vamos a comer pecado por pilla. Oye, cuando le ganamos, vamos a comer pechulita porque no con el poder de Dios. Pero ahora voy a comer pecado. ¿Cómo? Ay, 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 la coño, la coño. Qué loco, voy a comer pecado, yo cuando digo voy a comer chuleta. Así es, así que va a comer lina. Y esto va a comer. Hablen ahora. Dígalo ahí. ¿Usted cree que hay necesidad por permiso? Porque estamos casados, güey, y nosotros estamos casados con él ya. ¿Es verdad? Pregúntale. Bueno, una puntilla tiene la mala no mentira por ahí. Estamos casados con él ya. David le está pidiendo adiós. Que lo dejen ganar porque Roberto ya le casó y ya le van a meter pura masa. ¿Cómo? Mata, mucho, mata. Ya Roberto te amenazó. Él se lo ve. Usted lo estaba defendiendo y ya se metió el cuchillo. Ya Roberto te amenazó. Ya espera pura masa. Ya aguanta la demanda. Vamos, vamos, vamos. 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 A nadie. A nadie. A nadie. No menosprecio a nadie. Déjalo quieto. No menosprecio a nadie. Él comenzó menospreciando por él. Y yo creo que le traen a la garganta con el acto. Pero va a tener un mecánico. Él fue que aqueroció. No, 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 no. Él aqueroció por él. Él no tiene más. No. No con la flauta que lo diga. Hay muchos mecánicos. Él es que ama. Que viene de ese chiquito y le enseñe más. Viene de esos, mijo. Ya lo diga, ya lo diga, ya lo diga, ya lo diga. Ay, 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 ay. Ah, está malo. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? No lo diga yo. ¿Y hablar de qué? Los chimes vienen mucho los chimes. Viene de ese chimes para acá. Dice, dice, Marvin, que no pasó nada a usted. ¿A dónde? ¿A dónde? Ojalá. Para que no hablemos más adelante y público. Vamos a decir, vamos a decir, lo que está yo. Que se va a carregarse ya. O puedo, que ya la carregaste a hablar. No, es para que no hay que ni, tenemos que hablar ni nada. Déjame recoger esto de Leonel, ¿por qué entonces? ¿Cómo? ¿Y si él pierde y no lo hagas? Tranquilo. ¿A quién? Tú lo sabes que en el mundo racing no hay un mecánico, me ha decidido el Chack de Roberto. ¿Cuál será el mecánico? ¿Cuánto le echas a una cosola? ¿O a un CG? ¿O a un 35? Vamos Miguel, le van los motores. ¿Qué es el cabalций del Tielo...? ¡E,Eι! ¡Leslie, laslie, leslie! ¿Hien y los hí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!